Ya, uh, B-Slam Time, G, Alba, B, W, O, Brr, ey, ey, ey Cuesta todo lo que cuesta, no me destino, soy como un reloj No soy la peste, pero contagio la dosis que lleva mi flow Dime que es lo que se siente, estar abajo y no por subir siempre Ya no piensa en la muerte, piensa en balanzos que llegan directo a tu frente Y yo lo que quiero es contar dinero con todo lo mío No me detengo que yo soy un guerrero, por esta mierda metamos en el fuego Muchos se fueron pero nos volvieron, amigos falsos con falso veneno Encajar con el reto soy yo no quiero Yo lo que quiero es contar dinero con todo lo mío No me detengo que yo soy un guerrero, por esta mierda metamos en el fuego Muchos se fueron pero nos volvieron, amigos falsos con falso veneno Encajar con el reto soy yo no quiero Mamá tenía razón, ya sabía que era un diamante en bruto Es que el esfuerzo valió, pues entonces te compro hasta la mansión Ahora no quieren bajar porque saben que somos absolutos Devuelvo el tiempo en este pez que dura menos quince minutos Diamante, dancing, lighting, lighting, flashing, llegan los flashing, tamo, flexing Ya le rompemos su ranking, enemigo está muy fácil, mátalo se me hace easy, enemigo está muy fácil Cuesta todo lo que cuesta, nada más destino soy como un reloj No soy la peste pero contagio la dosis que lleva mi flow Dime que es lo que se siente, estará abajo y no por subir siempre Ya no piensan en la muerte, piensan en balazos que llegan a veces tu frente Y todo lo que quiero es contar dinero Con todo lo mío, no me detengo soy guerrero Por esta mierda me tomo en el fuego Muchos se fueron pero no volvieron Amigos falsos con falso veneno, encajar con el resto soy yo no quiero Diamante, dancing, Albert B Hey Zap Kid, I am Nicolás Dímelo Du Andrew, la combi, la combi Diamante, dancing, lighting, lighting, tamo, flashing, tamo, flexing Ya le rompimos su ranking, enemigo está muy fácil Marta Lossi me hace easy, enemigo está muy fácil Slime Time 2022 G, Albert B Wow, 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 wow Mis Diamonds, están dancing